vamos con algunas cositas por ejemplo las entradas para borrados a tres euros que yo creo que es un poquito calle de en medio no está mal para que no digan un poco lo que estaban diciendo eso de ni regalando entradas o para los que dice que con mucha presión el equipo se achanta no termina de rendir pues hago esto lo de las entradas a tres euros que además está muy bien hecho porque así a quien terminas un poco promocionando es alabonado además está siendo una iniciativa muy aplaudida y que está logrando la satisfacción de todos así que bien bien sobre el cambio de hora aclaración aclaración si lo pidió el real murcia si lo pidió el real murcia aclaración lo que pasa es que algunos han dicho que a lo mejor no ha sido buena idea porque claro coincide con el warm up y se han dado cuenta ahora y entonces alguno ha dicho que a lo mejor no ha sido tan buena idea nada poca cosa pero claro ahora vamos y tuiteamos que aclaración el real murcia no tiene nada que ver no pidió el cambio de hora fue la federación por sí sola está muy pendiente además de siempre toda la vida la española de estas cosas la federación tiene además una sensibilidad increíble para estas cosas la supercopa se la llevan a saudí por el medio ambiente y todas estas cosas bueno no sólo pidió el real murcia el cambio de hora sino que mandó información con cerca de 20 atenciones sanitarias por golpes de calor ante el baleares bueno pues si lo pidió el real murcia así lo pidió y como yo no estoy para decir que todo lo de moreno es bueno y todo lo de ramos en malo caca pues lo digo como además el que dijo que el que estaba detrás de luna era perea soy yo pues lo digo y como el que dijo que estaba ramos en el descanso de un partido del racing murcia con morris pianiñelo viendo al racing fue yo lo digo es lo que tiene lo bueno y lo malo y ya está y ya está además se ha reanudado el casting de directores deportivos tras el no de óscar carazo se había paralizado un poquito pero ayer volvieron en madrid las reuniones encabezadas por el hijo de felipe a buena parte de ellas está acudiendo josé manuel sánchez pero no tengo confirmado si a todas si sé que algunas ha asistido pero a todas no y como no lo tengo de todo confirmado pues prefiero decirlo de esta forma tampoco tiene claro felipe un poco que hacer y me explico si el equipo no sube quiere un perfil de director deportivo más bajo y si sube quiere uno top así que no termina de decidirse claro porque no se sabe dónde va a estar el real murcia la temporada que viene si tiene claro una cosa no quiere nada que vuela leganés porque no quiere que haya vínculos que bastantes dimes y directes tenemos ya con los vínculos así que no quiere nada que se pueda vincular con con leganés o con otros sitios en cuanto a ramos la semana pasada fue a la comida de la plantilla y no al acto de universal ni a la junta ramos ha dicho que no quiere ese cargo se lo ha dicho a felipe en todos los idiomas posibles pero felipe no le hace ni caso y claro como ramos no puede dimitir porque ahora mismo no es nada le toca tragarse y callar le toca hacer lo que lo de la semana pasada sin ir más lejos a una cosa voy a dos no a esto sí a esto no es lo que le toca para que felipe no se enfade un poco porque no quiere ramos que felipe se enfade con él pues porque el contrato de felipe con ramos es bastante débil para ramos y por ejemplo no aparecen garantías de pago para ramos y porque le firmó que moreno le pagaría a ramos en dos años en dos años ojo al dato el primero el año que viene y al siguiente el otro un error de agustín que estaba débil débil por la difamación de la esquina difamación diaria y firmó lo que firmó y como firmó y ahora le toca esto en cuanto a luna dice que nadie ha contactado con él dice que nadie sabe nada y sigue reservándose su derecho de ir a los tribunales ojalá que no